Hace cinco años la Universidad de La Sabana a través de la Facultad de Medicina y de Comunicación firmaron un convenio con el Carter Center, un centro de primer orden a nivel mundial para promover la beca Rosalind Carter, que pretende formar periodistas en asuntos relacionados con salud mental uno de los temas más importantes que hay en este momento en asuntos de salud pública. Pero el poder trabajar alrededor de un mismo proyecto con unos objetivos bien definidos y apalancados con una institución de la importancia del Carter Center claramente nos ha promovido la posibilidad también de crecer en ese aspecto de proyección social que como sabemos es parte de las tareas sustantivas de las facultades cara a la misión de la universidad y el proyecto educativo. El convenio con el Carter Center es de alta relevancia para la Universidad de La Sabana y especialmente para las facultades de Medicina y de Comunicación porque nos permite tener vínculos cercanos con la industria de los medios en Colombia con el gremio científico dedicado a la salud mental, psiquiatras e incluso psicólogos y así poder generar desde la academia un impacto social profundo y muy positivo para Colombia. Porque también es importante señalar que cada uno de los productos que se han generado a partir de las becas han sido publicados en importantes medios del país Semana, El Tiempo, El Espectador, Caracol, etc. y han tenido un impacto fundamental sobre las poblaciones.